Hola, ¿quieres saber cómo usar el nuevo portal inmobiliario de Colraíces, el primero exclusivo para colombianos en el exterior? Te explico cómo hacerlo. Para empezar, abre tu navegador y ve a www.colraíces.com. Una vez allí, verás dos opciones, buscar mi casa y encuentra tu casa. Elige la que prefieras y comencemos. Dentro del portal tendrás acceso a una gran variedad de propiedades. Puedes buscar por ciudad, tipo de vivienda y estado. Usa nuestro filtro avanzado para refinar tu búsqueda según tus preferencias, número de habitaciones, baños, área y presupuesto. También encontrarás las propiedades más destacadas y recientes en las mejores ciudades de Colombia. Y para que te sientas aún más seguro, te invitamos a conocer a nuestros aliados y escuchar los testimonios de personas como tú que ya compraron su vivienda con nosotros. Cuando hagas clic en buscar, te presentaremos una selección de inmuebles que se adaptan a tus preferencias. Una vez que elijas uno, podrás visualizar su precio en moneda colombiana o cambiarlo a moneda extranjera. Además, tendrás acceso a detalles como ubicación, características y planos del inmueble. Pero espera, hay más. Con un solo clic podrás descubrir tu cupo de crédito en tan solo dos minutos. Si te interesa algún inmueble, no dudes en dejarnos tus datos o dar clic en llamar y te contactaremos. Hemos ido más allá para facilitar tu elección. Ahora puedes comparar precios, áreas, ubicaciones y más para asegurarte de encontrar el hogar perfecto. Es fácil, solo ve a la sección mis favoritos y selecciona varios inmuebles para compararlos. Puedes contactarnos en cualquier momento. En Colraíces hacemos todo para que logres comprar tu casa en Colombia, donde la quieres y como la quieres.